Muy buenas a todos, aquí seguimos con Mr. Prepper Un poquito más, ¿no? Que lo tenemos un poquito abandonado últimamente Con tanta cosa de dobles y tanto idioma Bueno, en el caso Vale, sí, está bien todo, ¿no? Vale, bueno El caso es que acaba de venir el señor Mr. Prepper Llevábamos dos días sin energía, recordamos Y bueno, pues vamos a dejar que haga su investigación ahí a tope Vale, se va Consumo de electricidad, 100%, vale Pero vale, la sospecha nada, sin problemas Venga, perfecto, o sea, esto va fluidísimo ¿Tengo aquí hueco para guardarlo? Sí, vale, perfecto, vamos a meterle esto ahí Y eso ahí, y ya está, vale Yo el día de hoy lo voy a acabar Básica... Ah, sí, vale, espera, perdón Descubrir Ahí estamos El día de hoy lo voy a terminar Sacando materiales por todos los sitios Porque necesitamos muchos materiales, de hecho Desmóntame los cinco paredes Veinticinco de madera, que no nos va a venir nada mal Vale, y el caso es que, bueno Tenemos bastantes cosillas, todavía tenemos que encontrar Una gafas de sol, pase de nivel cuatro Tenemos para reparar una palanquita más, ¿no? Del nivel del bosque Encontramos el último Un avión en el cual, bueno, pues Teníamos una foto nuestra, esta de aquí Y, bueno, esta de aquí que la estoy tapando yo No pasa nada, son cosas que pasan, ¿vale? Dice que nuestras luces bajan Pues échate una siesta Escucha, pero échate una siesta De nada y menos, ¿eh? De nada y menos Ahí, venga Está ocultando el sol Venga, vete por aquí rápido ¿Vale? Y me desmontas esto Vale, y vamos consiguiendo más materiales Vale, esto por aquí también me lo desmontas Vale, mucho metal Necesitamos 60 de metal si no recuerdo mal Necesitamos mucho plástico Y voy a ir a colocar los cubitos Antes de que llueva Y nos gestionamos todo el inventario en un momentito, ¿vale? A ver, eso ahí Eso ahí Y eso ahí Vale, perfecto Los tres Y esto que teníamos 16 Si lo puedo vender Pues ya sería la leche O sea, escucha La leche Y esto que tenemos aquí Una carta de un extraño Vale, ahora la leemos Ahora la leemos la carta del extraño Pero el tema de vender ¿Cómo lo llevamos? 5, 25 Buenísima Está buenísima Y debería ir a farmear un poquito de dinero Pero bueno, está la cosa bastante bien Necesito comprar plástico Los bidones estos son plásticos Así que como necesitamos mucho Solo puedo comerciar uno Vale, pues uno cada día Y poquito a poco el de más gente Esto es metal y plástico Metal y plástico Vale, pues vamos a ir Vamos a intentar conseguir dinero y plástico De todas las maneras posibles, ¿vale? Esto nos salen incluso más rentables ¿Vale? Hay que conseguir metal y plástico Por todos los lados, ¿eh? Vale, pues de momento Ahí Que nos traiga todo eso Y ya está Vale, nos vamos a ir a la camita Vamos a echarnos Un... Bueno, si esta no Vamos a dormir del tirón Y ya está Y bueno, y aquí a la derecha Pues eso Tenemos aquí Gánate la confianza de Joe Encuentra un objeto ofensivo Ilegal Visita a Jenny en su cabaña Hay que ir a visitar a Jenny ¿Vale? Sin falta Vamos a gestionar un poquito El tema del agua Nos vamos a visitar a Jenny Y... Y en una semana Nos viene a visitar el tirón Vale, perfecto Tenemos una semana por delante Sin inspecciones A tope Con todo Ahí esas cosas Así que vamos a darle cañita ¿Vale? Vamos a mirar cuánto... Cuánto llevo Vale, lleva poquito Llevo poquito, llevo poquito ¡Uh! Está lloviendo Que rico con el agua Y con todo Vale, necesito agua La electric... ¿Qué le pasa a la electricidad? Muchacho O ya es día de electricidad ¿No? Sí En otros dos días Sin electricidad Macho Pero de verdad En fin Bueno, necesitamos Más electricidad Porque no nos llega No nos llega con lo que tenemos No nos llega con lo que tenemos He puesto esto Y nos dice que más electricidad Vale, vente aquí Vamos a comer Cómete uno de estos Vale Y vamos a generar más electricidad No, no... Es que no tenemos más historia Tenemos que tener todavía Una carta pendiente ¿Vale? Hay que mejorar El generador de vapor Con metal Bueno, vamos a gastar mucho De hecho prácticamente Todo lo que tenemos Pero es que necesitamos más Venga Dale caña Dale caña Dale caña Eso es A tope A tope Vamos a poner otro generador Porque no nos da la vida No nos da la vida Y como no nos da la vida Pues no nos da la vida Vale, vamos a poner... Aquí Sé que está... Te voy a poner los dos juntos Pero bueno Vale, entonces Vente para acá Pilla la madera Recargar Eso es Recargar Vale Y con los dos generadores Que vamos a ir tirando Es que no tenemos más opción ahora mismo ¿Vale? Deposito todo aquí Necesitamos mucho metal Necesitamos mucho plástico Y muchas cosas Y tenemos que ir a ver a la abuelita Eh... Agua Vamos a por agua del tirón Venga A por agua del tirón Regamos todo esto Venga Ahí a tope Eso es Agua Muy buena Agua De hecho deberíamos de poner más plantas Vale Vale Y Vale O sea que este No se puede recoger Este tampoco Este tampoco Por muy poquito ¿Vale? Por muy poquito No podemos recogerlo Vale Ahora venimos aquí Y teníamos esto pendiente Que básicamente es recargar Dice Necesito Necesito petróleo Vale Y está petróleo Inspeccionado Dice Lo estoy tapando Pero os lo digo Consigue una combustible adicional Gracias a esta máquina Y pone Refinería de metal Y plástico 15 de metal Y 5 de plástico Tomar Apagar Vamos a apagarla de momento ¿Vale? Para que no consuma Que le dé Electricidad ahí a todo De hecho Aquí debía apagar La bombilla que había A ver si la encuentro ahora Ven aquí Porque aquí A ver Aquí realmente Necesitamos luz Eh, eh, eh Encender Necesitamos luz Pero nos viene muy bien Para el secador Y esas cosas Vale Recibir Por cierto Aquí hay metal Y aquí no hay nada ¿No? Ok Vale Pues ahora sí que sí Vamos a ver a la abuelita Ya está La gestionada Otro día La gestionada Que llevaban ya unos cuantos días Y vamos a leer La carta 13 El tirón 13 Ahí, enorme Venga Y nos ha venido aquí Mucho más Es que ahora Ahora No me No me cabe eso ¿No? Necesitamos días De farmear mucho Pero bueno No os preocupéis No puedo dejarlo Vete aquí a la caja El contenedor va apropiado No te preocupes Mira Vamos a dejarlo Por aquí Todo esto Vale Sin problemas Eh Sin problemas Venga Vente para acá Cogete el bidón Vente para acá Vale Hemos dicho que aquí No cabía nada más ¿No? Es que llevo Llevo A ver Equipar 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 Vale Y esto verde No lo puedo vender Vale Aquí nada En la mina No me lo vende Vaya por dios No me lo vende en la mina Bueno pues nada Nos vamos a ir con la muchacha esta Y 5 necesario Pues espera que Hoy puedo vender un poco más de esto Y ya si que nos vamos Esto Separar 4 Eso es Venga Y ahora si Me vengo aquí Vendemos esto Ahí estamos Es que esto es mucho de gestionar Chavales Es mucho de gestionar Dinerito y llueve ahí Perfecto Venga Vámonos Creo que vamos más o menos bien con todo Vamos ¿Dónde Jenny? Y a ver Jenny que nos cuenta Llevo un cuchillo que se va a romper en breve Eh También te lo digo Esto es bueno saber Pilla esto Pilla esto Venga Pilla ahí Pilla cosas Vamos Vamos Aquí me imagino que no habrá nada ¿No? Venga Pilla ahí Eso es Venga Y hablamos con Jenny Hola Jenny Y Bob Oh Hola galletita ¿Qué te trae por aquí? Estaba pensando ¿Tienes tu mezcla especial con guaraná ¿Lista? ¿Podría tener un poco? Estoy pensando en hacer un viaje al agua Y me gustaría No caer dormido a medio de camino Ah La mezcla resultó bastante bien Algunos de mis amigos lograron una noche sin dormir Gracias a ello Por cierto hay que buscar a un perro también Pero hay un problema La mezcla necesita un montón de recursos Y ya nos hemos quedado sin nada después de estas pruebas Por lo que necesitaré más fruta Necesitamos suficientes para cubrir nuestras necesidades Y una porción extra para ti Vale Empiezo a sospechar que tienes bastantes de esos amigos Pero está bien Cultivarás más fruta para ti Vale Lleva Jenny 99 de guaraná Poco Poco se habla del farmeíto que hay que hacer ¿Vale? Pero bueno Eh ¿Quieres guaraná? Le daremos guaraná No te preocupes Ya me lo farmearé cuanto pueda Dicho esto Necesito ir a la mina Porque necesitamos sacar materiales pasta Y a la mina O escucha O no Vamos del tirón Estoy por irme del tirón Pero así Como el que no quiere la cosa Sí, sí, sí Vamos a hacer un viaje rápido Vamos a ver Vamos a ver Y nos vamos a hacer un viaje en coche A ver dónde vamos Porque el perro está desaparecido Hay que buscarle Y no sabemos dónde está ¿Cómo tenemos el coche? Porque lo mismo lo tenemos de gasoil Y... Vale Me imaginaba Pues nada Viaje rápido a casa Cogemos las cosas No me va que esto es rapidillo Cogemos las cosas Como en plan combustible Va así Ay, por cierto Tenemos una carta sin leer, ¿no? Vale Tomamos esto Pues espérate Que leamos la carta que teníamos también También te digo Leer Vale Y esto Ah, vale Lo de querido Mr. Prepper Un aviso amistoso La agencia quiere aumentar la intensidad de las inspecciones Prepárate Puede que quiera echarle un vistazo a tu alacena Y quieras tomar medidas acordes Atentamente Minuteman A nuestra alacena Me tengo cosillas Y tal Pero un poco ¿No? No sé Agua Tengo mucha agua Eso sí No te voy a engañar De hecho acabo de coger más ¿Por qué? Porque soy así Vale Vamos a abrir esto Vamos a dejar Esto Esto todavía nada, ¿no? Perfecto Vale Abre Ahí dejamos Todo el agüita Muy rico Muy frejito Vamos a recoger esto Que no se nos ponga pocho Porque ahora sí necesitamos 99 ¿Sabes? Como te cuento Vale 99 Escucha Pues para tener 99 Tenemos Que conservarlo bastante tiempo, ¿eh? Aquí estamos Vale 99 de guaraná Vale Habrá que ir a farmear Vamos a comernos uno de estos Y... Y puedo cocinar las chuletas ya Las chuletitas ¿Puedo cocinarlas ya o no? Nada por aquí Y chuletitas por aquí, ¿no? Venga, cocínate las nueve Están a punto de ponerse pochas Cocinamos las nueve Y... Cogemos gasoil Y nos piramos O te desmayas o lo cocinas Tú verás Te desmayas, ¿no? Cocinas o te desmayas Nos la jugamos Te cocinas o lo desmayas Vamos Vamos Nos la jugamos De hecho, de aquí se ha dormido Dormido ¿Llegaremos? Sí, hemos llegado Nos hemos desmayado Por los pelos ahí Aguantando como un cracks Vale, miras Es que de aquí a nada Nos quedamos sin electricidad, niño Otra vez No pasa nada Venga, no pasa nada Bueno, el caso es el siguiente ¿Vale? El caso es el siguiente ¿Qué ha pasado? Vale Vamos a pillar el gasoil Del tirón Y nos vamos Es que necesita ya agua Cuando volvamos Agua cuando volvamos Venga ¿Todo te lo llevas? No, me he hecho todo Me llevo diez Y... ¿Y aquí puedo dejar ya el bidón? Sí Vale Dejo el bidón Pero ojito Porque ¿Cómo vamos de peso? Es que claro ¿Cómo vamos de peso? 114 de 160 Pero bueno Ahora de cuando dejemos El temario de esto Pues ya está Venga A lo de guaces ¡Vámonos! Hay que encontrar al perro Eso significa Dar viajecitos Venga, conducir Sigue conduciendo Había un libro Del consumo De gasolina Para poder Consumirlo más eficientemente Hay que probarlo Hay que probarlo A leerlo Porque nos vendrá Muy bien ¡Ojo! ¡Ay! Que tiempo Le he dado Le he dado A la tecla que no era Pues escucha Está el coche Pa' chope ¿Eh? Venga Vamos a darle caña Para que no nos choquemos Con absolutamente nada Y así podamos esquivar Bastante bien ¿Vale? ¿En serio? Le he dado antes de... ¡Menudo epic fail! Bueno pues ya he vuelto Ahora sí Traemos ya para reparar El coche Y espero que no Que no hagamos otro Epic fail De estos Venga Ahí Reparamos Venga El tirón Una buena reparación Siempre es una buena solución Y lo que No sé si tengo guaraná ¿Tengo guaraná? Pues ahora Conmece uno Venga ¡Hala! ¡Fuu! Venga Lo lastima es Lo que hemos... Venga Seguir conduciendo Venga Vamos Seguir conduciendo A tope con ello ¡Vámonos! Venga Ahora sí Lo vas a hacer Easy perfect Venga Vamos Centraditos Bien Eso es Se ha ido por los pelos Hay que darle un poquito antes No mucho antes Pero sí un poquito antes Va Venga 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 Ahí Catu fuera Catu fuera Vamos Vamos Ahí Pero bueno Pero bueno Se ha hecho un poste ahí enorme Venga Vamos Eso es Vamos Buena Eso es Perfecto Vamos bien Vamos bien Muy bien 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 Ahora sí Ahora sí ¿Sabes lo que me pasaba? Que le daba Y hacía Un giro rápido Pero te hay que dejarlo apretado Para que haga más Más giro Más que giro rápido No Quieto ¿Ves? ¿Por qué me hace que lo tanto? Deja que ataque Y una vez que ataque Ahí Ahí está El tirón Zaca Zaca ¿Qué tan complicado puede ser un desierto? Juraría que no he visto el mismo lugar dos veces Vale Tomar Tomar Uh Una mina Tomar Esto 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 es Esto es canelita en rama No Quieto Quieto No avances el tiempo No avances el tiempo Venga Ojo Ojo contenedor Nos lo llevamos todo Vale Aquí Nada más seguro No hay ningún easter egg Ni cosas raras Venga Vale Aquí Vale Nos me llevo a un metal Y balas Perfecto Perfecto Por cierto Tengo el revolver Que lo mismo Ojito Vamos a seguir conduciendo Porque los desiertos están llenos de De cosas Así que no nos viene nada más Eh Venga A seguir conduciendo Vamos Descubriendo cosas por la vida Vámonos ahí Venga Dale calla Tum 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 Venga ahí Vamos Esa es Ya tenemos el coche dominado Que la primera no me he acordado Pero la segunda Mira 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 Buenísima Venga Esa es Esa es Esto ha llegado perfecto Ya van y quedado Esto como era Como era Como era No me acordaba Que botón había que darle Hemos dominado Hasta que sale un botón Que no me acuerdo cual es Hay que descubrirlo rápido ¿Eh? Ah El shift El shift El shift Vale 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale 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 Ya hemos llegado Perfecto Escucha Lo tengo dominísimo ya Si seguimos continuando La serie del tirón Vamos bien Desierto Desierto Vale Espera Espera Aguantas ¿No? Aguantas 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 Al niño Vale Me meto el cuchillo Y si vemos que se nos complica Vamos Ataca Vamos Ataca y lo sabes Bueno Al final Al final se nos ha complicado Por hacer el moñas Ojo Que a esta si que se puede entrar Tomar todo No se puede entrar Pero eh Quieto Ahí Al suelo Tomar Tomar Y tomar Alguna cosa más No Pues venga Abre aquí Y nos llevamos todo el metal que haya No hay metal Pero hay un cuchillo Importante Vale Venga Conducir Conducir Tira del tirón Venga Seguir Oh Volver con Joe No me deja seguir conduciendo No no pasa nada Ha estado bastante bien Varios sitios Nuevos y tal Y volvemos aquí con Joe Joe No se todavía nada de tu perro Pero Estamos en ello ¿Vale? Has encontrado mi perro No No lo he encontrado Para que no vamos a negar No lo he encontrado Vale Bueno vamos a casa Bueno yo creo que ahora ya si Vamos a dejarlo por aquí Un poquito de 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 misión de guaraná 99 guaraná Poco se habla de eso eh Escucha 99 de guaraná ¿Dónde he dejado? Con 7 valdrá Si Vamos a ir Echamos el agüita Eso es Buenísima Eso está casi sin madera Y está casi sin madera Vale pues vamos a pillar la madera Y la dejamos Depositar todo Aquí Que no lo encontraba Vale Vale Y aquí entonces que tenemos que Agua Agua Y agua Vale 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 Yo creo que para irnos a dormir Está bastante bien la cosa A Yo Más metal Hoy no le podemos comprar Aquí No gracias Ya le hemos vendido todo eso Vale pues de momento Perfecto Ya está Dicho No vamos a dormir No vamos a ir a dormir Lo grabamos por aquí Y en el siguiente episodio voy a intentar Voy a intentarlo Vale no prometo nada porque con dobles estamos ahí a tope Me quita mucho tiempo Los indios también y quiero avanzar rápido Así que bueno voy a intentarlo Día 22 pasado Llegamos al 23 Estamos sin energía Y voy a intentar hacer todo lo posible por tenerlo guaraná Y seguir avanzando un poquito más rápido Vale Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós